Con ustedes, Rocío Sánchez Azuara. ¡Ay, público! Ya es lunes 22 de enero. Estamos iniciando una semana. Es la penúltima... No, pues ya la última semana. No. Penúltima semana de enero, porque este año 2024 es año bisiesto, entonces febrero sí trae 29, ¿cierto? Bueno, vamos a comenzar el tema de esta tarde porque, fíjense que viene Perla. Dice que cuando tenía 16 años se fue a vivir con su novio porque estaba huyendo, ya cansada de la mala vida que tenía con su mamá Victoria, a quien acusa de ser manipuladora y chantajista, no solo con ella. Dice que esto se le da a la señora y que también lo hacía con sus otros tres hermanos. Bueno, resulta que Perla después se embarazó del novio, pero como era violento, pues otra vez, patitas pa' que te quiero, decidió huir de él y refugiarse con su papá en el bellísimo estado de Veracruz. Ahí dice que conoció a Dani, su actual esposo, papá de sus tres hijos, quien según ella, lleva 26 años haciéndole la vida cuadrícula de la chiquita, de la que ya casi ni se encuentra por ahí en las papelerías. Hoy en Acércate a Rocío. Mucha gente pues me decían, tienes el marido perfecto. ¿Cuándo cambió y terminaste viendo lo que es? Lo que acabas de hacer hoy no es justo. Esto es lo mismo siempre, pero no sabes cómo me tratas. Comida. Vamos a ver en la casa. Ahora que encuentra un buen hombre, ¿cómo un divorcio? Quédatelo tú, ¿no lo quieres? ¿Qué? Quiero el divorcio. No me digas. No la voy a dejar. No necesita tu permiso. No la voy a dejar, Rocío. Y por eso dice que vivo con un narcisista y pues ya no puedo más. Es el tema de esta tarde. Perla asegura que ya no quiere saber nada de Dani, pero que él simplemente se niega a darle el divorcio. Y ahora hasta le está exigiendo que lo mantenga. Me pregunto y le pregunto a usted. Ella tiene la obligación de mantener a Dani por el simple hecho de que él se hizo cargo de la manutención de ella, pero además, ojo, todavía hay dos menores de edad a quién le corresponde en público. ¿A Dani? ¿A ella? ¿A los dos? ¿A quién? ¿Listos para conocer la historia? ¡Sí! Por aquí escuché a ella. ¿A él? Comenzamos. Toda mi vida he vivido al lado de un hombre que me ha hecho creer que sin él no valgo nada. Mi mujer es una malagradecida. Yo la recibí con una hija y la traté como una reina. A mí me consta que estando al lado de él lo tuvo todo, lo mejor. Lo malo es que llegué a creer que era normal porque mi madre me trataba como una inútil e insignificante. Ella siempre ha permitido humillaciones y malos tratos por parte de los dos. Ahora no sé cómo librarme de este hombre que me está echando a perder la vida y de mi mamá. Ay, Perla, no le has atinado entonces a nadie. ¿A ni uno? No, Rocío. Te presenta Fraga Hostos, psicóloga y tanatóloga como especialidad y a Mario Herrera, nuestro abogado. A ver, muchas cosas que preguntar, ¿eh? Primero, tú tienes 26 años casada con Dani. Sí, así es, Rocío. Y él ahora te dice que tienes la obligación de mantenerlo, tal cual. ¿Te lo ha dicho ya? Sí, así es porque... ¿Y tú lo obediciste? Teníamos, bueno, tenía un negocio él y el negocio quebró. Ajá. Él empezó a endeudarse mucho, a pedir préstamos, a comprar cosas innecesarias, vehículos. Esto cuando vivían en Veracruz, ¿verdad? Sí. Ajá. Entonces, pues el negocio quebró, a final de cuentas, era más lo que se gastaba que lo que se ganaba. Entonces, pues yo quise tomar las riendas del negocio para poder sacarlo a floto, tratar de... Porque él me dijo, pues, que ya no quería nada. Que él ya estaba cansado y que se iba a buscar otro trabajo y que ya no quería nada saber del taller. ¿Tú hasta ese entonces estabas en el hogar? Sí. ¿Trabajabas en el hogar? Sí. ¿O con él? Le ayudaba, le ayudaba, pero sin paga. Realmente, o sea, él me decía, tú me tienes que ayudar porque es tu obligación y el dinero entra para la casa. Entonces, si yo atendía la casa, a los niños, todo, a él, y aparte tenía que trabajar. Me decía, pues, hoy te vienes conmigo porque no hay trabajadores. ¿Te exigía siempre mucho? Sí. Sí. Sí, era como... ¿Qué te cuesta trabajo decirlo? Sí. ¿O te da pena? Pues, como pena, porque es como ahora veo y digo, ¿cómo pude aguantar tantos años? ¿Cómo no me di cuenta de... Pues, realmente que era un abuso lo que él hacía conmigo, pero, pues... Pero en todos los sentidos, Perla. O sea, a ver... Pero siempre he iniciado... Disculpa. Siempre he iniciado desde mi mamá. Mi mamá, pues, también era una persona muy controladora, muy manipuladora. ¿Te fuiste con el novio? Sí. ¿El papá de tu primer hijo? Sí, yo mismo. Había muchos episodios, pues, muy feos, ¿no? Con el alcohol, con ella. Entonces, yo decidí irme, salir de la casa, buscar una salida. Me voy con esta persona, me embarazo. Ya estando con él, me doy cuenta, pues, que consumía drogas, empieza la violencia. Yo a los 17 tuve a mi hija mayor. Santo Dios. Estuve un año ahí. Creo que no aguanté mucho ahí porque, pues, ya teniendo a la niña, pues, fue lo más importante y huí, ¿no? Pero mi madre me dice, no, pues, yo me voy contigo. ¿Tu mamá? Sí, mi mamá. Ajá. Me dice, no, pues, yo me voy contigo y, pues, a ver en qué te ayudo, ¿no? El detalle es que al llegar a Veracruz, pues, yo empiezo a trabajar para poder sostener a la niña, sostener a mi mamá y sostener a un hermanito que venía con nosotros. Entonces, ya empieza la presión de mamá de que no alcanza lo que tú ganas. Yo le decía, pues, es lo que gano, mamá. ¿Y por qué no trabaja tu mamá? Pues, porque ella estaba cuidando a los niños, cuidaba a mi hija, a la bebé. Pero ahorita ya no. A la bebé. ¿O sí? No, ahorita ya no. Ya de eso hace muchísimo. ¿Y por qué no trabaja? Porque no trabaja Dani, no trabaja ella, pero además, o sea, ¿por qué aguantaste todas estas humillaciones? Por ejemplo, cuando vivían en Veracruz, supuestamente, cuando les iba muy bien, que tenían su casa, su carro, su negocio. Lo que pasa es que, precisamente por esto, o sea, porque me, cuando yo dejo a Luis por la violencia, la última vez me golpeó muy fuerte, me partió el oído. ¿De un golpe? Mi primer pareja. ¿El primero? Me dio un golpe en la cara, se quería llevar a la niña, y yo reboté con la ventana. Entonces, me partió el oído, ya fue la última golpiza, fueron como tres horas golpeándome. ¿Te dejó ahí tirada? ¿O te dejó porque se espantó? Me levantó, se espantó, me llevó al hospital. En el hospital, pues se da cuenta el doctor que las lesiones no eran de una caída, yo dije que me caí del baño, pero pues el oído llevaba muy inflamado, y se dan cuenta, el doctor me dice, no, pues le voy a hablar a la patrulla, muchacha, porque pues vienes muy golpeada. Cometen el error, él le dice a la recepcionista pues que llame a la patrulla, la recepcionista llama delante de él, porque él estaba con la bebé afuera, él se da cuenta que, no, entra por mí a urgencias y me dice, ¿qué les dijiste? Y le digo, pues nada, que me caí del baño. Dice, es que acaban de hablarle a la patrulla, que un hombre golpeó a su esposa y, entonces bueno, total que me dice, o te vas o te quedas, pero me llevo a la niña. ¡Ay, Dios! Obviamente, pues yo lo veo con la bebé en brazos y dije, no, pues no voy a permitir que se lleve a la niña, ¿no? Entonces ya nada más le hice como señas al doctor que no dijera nada, que no se metieran y me salí con él otra vez por la niña. Entonces, esta fue la última vez porque ya el otro día él sale, llegamos a la casa, pasamos pues todavía la noche juntos, yo no podía hacer más que pues callarme porque era mi vida y la mi hija, planear cómo ibas a huir o a escapar y escapaste. Sí, ya el otro día él sale para cobrar un dinero, llega mi mamá y pues me ve golpeada y me dice, no, pues vámonos, yo me voy contigo, ¿no? ¿Fue cuando te fuiste a Monterrey? Me voy a Veracruz. Ah, Veracruz. A Veracruz, ahí conozco a Dani que es mi esposo. ¿Así se llama Dani? Sí. ¿No es Daniel? Bueno, Daniel, pero siempre le ha dicho así a toda su familia. Ok. Daniel, pero toda su familia pues le ha dicho así, ¿no? Sí. Llegamos a Veracruz, pues llego ya con mamá, mamá empieza pues, por tu culpa me tuve que dejar mi casa, por venirte a ayudar, sí, se echando en cara, tuve que... ¿Y por qué no se quedó? Dejé mi casa, ahora tú me tienes que ayudar y es tu obligación porque yo no hubiera dejado mi casa si tú no hubieras hecho tu contera, pero pues yo me fui orillada con 16 años por tu alcoholismo, por todo lo que vivíamos, ¿no? Pero bueno, yo no decía nada, siempre me callaba, sentía que era mi obligación, pues ayudarle, ¿no? Empiezo a salir con Dani. ¿Dónde lo conociste a Dani? Trabajando, trabajaba yo en una tienda de abarrotes. Y no lo conociste del todo. O sea, fue como tu escape también para ponerte a salvo y poner a salvo a tu hija y hasta tu mamá. Sí, a los ocho meses, lo que pasa es que yo quería huir de mamá, siempre como el centro era huir de mi mamá. Pues sí, pero a ver, quiero huir de mi mamá y mi mamá me va siguiendo para todos lados, pues no voy a huir de ella, ¿no? Sí, pero... Ella ha vivido contigo muchísimos años. Sí, entonces, pues ya Dani me dice, oye, pues vente a la casa, yo te voy a ayudar, le voy a dar los apellidos a la niña, pues te puedo sostener, no tengo mi negocio, no tienes por qué aguantar esto con tu mamá, Entonces, yo pues decido irme con él otra vez, nos casamos más bien, nos casamos, le da los apellidos a la niña y al principio, pues todo era muy bien, yo me sentía como agradecida, como agradecida a muchos años. ¿Cuántos hijos tuviste con Dani? Tuve tres más. Más la nena mayor que reconoció. ¿Y por qué te sentías agradecida? ¿Cuándo cambió ese sentimiento de agradecimiento y terminaste viendo lo que es una persona que siempre ha abusado de ti? ¿Me lo cuentas después del consejo? Claro. Por favor, porque además también tengo datos de que Dani era como candil de la calle y oscuridad de su casa, como que delante de la gente muy cariñoso y muy caballeroso y muy atento y de la puerta para adentro de la casa por humillación y tienes todo gracias a mí y cuidado y ves todo lo que está en la casa es mío. Eso, Rosy, o sea, era al tener yo el sentimiento de agradecimiento con él, pues yo permitía, o sea, porque él me decía es que tú no eres nadie, acuérdate, cuando llegaste no tenías nada, yo pues prácticamente te salvé de tu mamá, ni tu mamá te quería, tenías estos problemas. Hasta te echaba en cara el haber reconocido a la niña. ¿Desde qué edad te saliste de tu casa? 16 años, Rocío. Desde los 16 hasta los, ¿cuántos tienes? 44. Realmente ya estoy aquí, Rocío, porque ya no quiero quedarme callada, ya creo que llegó el momento en que yo hable, como lo decías ahorita, él aparenta una cara ante los demás, si tú lo ves y dices, ay, qué hombre tan perfecto, ¿no? Mucha gente pues me decían, este, oye, pero tú tienes el marido perfecto, son tan buena pareja y se ven tan bien y todo, y yo decía, pues, ¿cómo les dices a toda la gente que no es lo que ellos ven? Que adentro de la casa, del cuarto. Te traté diferente, pero a ver, cuando, por ejemplo, estaban en público, vamos a suponer una fiesta o qué sé yo, ¿por qué tú permitías que te tratara de una forma que no era? O sea, ¿por qué en ese momento no de repente decías, oye, tú así no eres, o sea, tú me tratas bien mal? Lo que pasa es que, o sea, mi familia no sabe realmente todo lo que pasa es. O sea, pues sí, pero pues ella dice que, que pues yo tengo que atenderlo, que tengo que ayudarlo, porque él me ayudó cuando yo no tenía, él me ayudó con la niña. ¿Y Dani, qué dice? Actualmente, ¿qué dice? Mira, el negocio que teníamos, este, o tenía él, porque siempre dijo que tú era de él, este, quebró, quebró hace dos años. Vendió hasta la casa, ¿no? La hipotecó. Está, está hipotecada. ¿Y la dejó perder? Pues sí, se pierde. Ajá. Coches, te digo, o sea, compraba, que le ofrecían un coche en pagos o en abonos, lo agarraba. Y yo le decía a Tony, Dani, perdón, si ya tiene, este, tu coche, ya tiene, este, Nancy su coche, ya tengo yo mi coche, ¿para qué quieres más? No, no, pues nada más para tenerlos, porque me gustan los coches. O sea, empezó a vivir por encima de sus posibilidades e ingresos. que era su cumpleaños y yo no me daba cuenta, de repente me llegaba con una moto y yo le decía, ¿y eso? Es que mi cumpleaños me lo merezco. O sea, yo trabajo, yo gano, yo me lo, relojes, pues de marcas caras, o sea, y yo le decía, Dani, pero debemos la luz, debemos esto. No, sí, pero es mi regalo, es mi regalo. O sea, él sí hacía regalos a sí mismo y a mí pues era del dinero diario, no me daba una quincena, no me daba gasto ni nada. Vivieron endeudados hasta que se vinieron a vivir con tu hija, pero no también estés sola, se vinieron a vivir cinco. Sí. Hasta con tu mamá. Cuando quiebra el negocio, este, empieza a quebrar y todo. Hace un año mi hija Nancy me dice, ¿sabes qué, mamá? Este, pues vénganse, o sea, no tienen a dónde vivir, este, pues ya no hay negocio, ya todo se perdió, este, puedes venirte un tiempo con nosotros y en lo que sales adelante, o salen, no, porque aquí la idea pues éramos dos. Pero tienen un año. Era Dani y Perla sí. O sea, tú le dijiste que iban a gastar poquito tiempo y llegaste tú, Dani, tus dos hijos y tu mamá. Yo pensé que, que él me iba a apoyar y que entre los dos trabajando, pues íbamos a salir adelante. Llegamos con Nancy y pues él empezó a hacer concha y dijo, no, pues aquí tenemos casa, comida. Y digo, pues sí, yo empiezo a trabajar, empiezo a trabajar y hacer pues el sostén tanto de los jóvenes, los niños, chicos como de él, como de mamá. Mamá vende cosas por catálogo, pero... Tú eres guardia de seguridad. Sí. ¿Y Dani? Nada. No, pues adelante Dani. Dijo, o sea, ¿hasta cuándo piensa trabajar? Porque según él, bueno, miren, pásenlo por favor, porque ya que él nos diga que tiene toda la obligación la mujer y él no. Y él está enterito, o sea, tiene que chambear o no público. A ver. Mi mujer es una malagradecida. Yo la recibí con una hija y la traté como una reina. Nunca le faltó nada a ella ni a mis hijos. Por su avaricia, perdimos la casa y ahora quiere deshacerse de mí. Pero ¿qué cree? Que eso no va a ser tan fácil. Dani, Dani, Dani. ¿Avaricia de quién? Perdón, buenas tardes. Buenas tardes, Rocío. Ella es mi mujer. Lo sé. Pero por malas inversiones perdí todo. De ella. ¿De ella o tuyas? De ella. ¿Quién se compraba la moto? Yo, con mi dinero. Pero ese dinero me lo ganaba yo. Sí. Es mi dinero. Ni siquiera lo tenías, Dani. O sea, tú empezaste a ordeñar, como decimos vulgar y coloquialmente, el negocio y adquirir deudas y a vivir encima de tus ingresos. Además, sé que hipotecaste la casa. O sea, ¿a quién en su sano juicio se le ocurre perder el techo? Cuando menos digo techo seguro y pues ya los alimentos y demás, pues es un poquito menos complicado adquirirlos. Pero tú fuiste quien vivió por encima de sus posibilidades económicas. Eso no es cierto. ¿Ah, no? Te comento lo siguiente. Ella se metió en el negocio a quererlo trabajar al 100%. Cuando tú lo abandonaste. Sí, pero hay una cosa. Ella empezó a deber a los proveedores, a deber a gente, a pedir dinero y todo a mí me lo incluía para que yo lo pagara. porque tú se lo pedías. O sea, tú le decías que pidiera préstamos porque a ti no te iban a prestar o no. Incluso a la familia sé que le estuvieron pidiendo dinero, que quedaron a deber mucho dinero porque tú le pedías precisamente a Perla que lo pidiera o no. A ver, amor, por favor, quiero que lo aclares, por favor. Amor, no, es que ya nadie te prestaba dinero. Ya nadie te quería prestar dinero. Empezaste a utilizar mi nombre. Me decías que lo único que yo podía hacer por ti era apoyarte con mi nombre y sacar los préstamos. ¿Sí o no? Porque yo ya no aportaba dinero. Si tú no aportas dinero, lo menos que puedes hacer es prestarme tu nombre para que yo pueda sacar dinero. Fíjate, qué delicado, Mario. Eran préstamos. Qué delicado. Fíjate, esa es una de las cosas que no debemos hacer. En nombre del amor se cometen muchas atrocidades y muchos fraudes en nombre del amor. A ver, si me amas, préstame tu nombre y fírmale aquí porque a mí no me pueden, no me dan el préstamo, no me dan recursos, ¿no? Ya desde ahí debemos de desconfiar. A ver, ¿por qué no le dan recursos? Como muchas veces lo hemos platicado, siempre que se preste un dinero tiene que haber un documento de por medio. Claro. Sé que en nuestra cultura es muy común la buena fe y la buena hundez en el préstamo del dinero, pero como tú bien lo has dicho, o aceptas que vas a perder ese dinero o tienes un documento de por medio. Claro. En el momento, el crédito está traducido en la palabra fe, que significa que ya no creo en alguien para poderle prestar dinero. Si ya no creen en la otra persona para un préstamo, quiere decir que ya ha fallado. En el momento en el que lo hacemos en nombre y representación de alguien, estamos aceptando la deuda exclusivamente de nosotros y no de la otra persona. Ahora, esto parece, Dani, algo, lo tengo que decir, Fraga, maquiavélicamente planeado. Es decir, te voy a llevar a un punto donde te vas, te voy a hacer creer que yo soy tu amo, que me tienes que rendir tributo, que me tienes que agradecer, que me tienes que obedecer y hacerte sentir que dependes de mí y que sin mí no eres absolutamente nada. Entonces, ya que te tenga en ese punto, entonces te voy a manipular y te voy a hacer firmar documentos, no sé, pedir dinero, hacer cosas en mi nombre porque me la debes y lo vas a hacer. O sea, es como algo muy estudiado, ¿no? Estratégico. Muy estratégico y hasta por venganza. Obviamente, por eso, este trastorno de la personalidad narcisista pues es una patología porque es un trastorno en el cual pues cumple todas las características en donde son personas que son sumamente egoístas, cero empáticas. Ellos primero son primero ellos y al último las demás personas y son personas que les cuesta muchísimo trabajo las relaciones interpersonales. Inclusive, por eso, caíste en este tipo de relación porque ellos hacen que esta relación tú dependas de ellos sin que inclusive hasta que seas sumisa con ellos. Por eso, estás en esta parte de sumisión de agradecimiento cuando él lo único que hizo fue manipularte. Ellos no quieren parejas, este tipo de personas narcisistas. Quieren títeres, aunque se escuche muy fuerte, Rocío. Entonces, hay que tener mucho cuidado con este tipo de perfil de personas porque déjame decirte, Rocío, que hay estudios en donde se encuentran que hay más hombres narcisistas que mujeres narcisistas porque también existen mujeres, pero hay más 80% de hombres narcisistas. ¿Qué tal? Hay que tener las antenitas bien levantadas cuando tenemos relaciones, noviazgos, porque de ahí puedes identificar muchos focos rojos de comportamientos totalmente ególatras, controladores, posesivos, celosos, manipuladores. son personas que siempre quieren llamar la atención y buscan el perfil sobre todo de mujeres que son muy empáticas. ¿Por qué? Porque los van a perdonar absolutamente de todo y siempre, de repente, ahorita estoy viendo que dices sí, seguramente ya te pasó, que siempre quieren compensar sus culpas. De repente, para enamorarte, que es la primera etapa de un narcisista que se le llama el love bombing o que se le puede decir también el bombardeo de amor, se le conoce, son los más lindos. Por eso te enamoran, Rocío, saben por dónde llegarte. Sí, y son hombres muy encantadores, inclusive. Entonces, puedes caer fácilmente con este tipo de perfiles porque también ven cómo estudian tu personalidad porque de verdad hay personas narcisistas que estudian tu personalidad, saben por dónde ganarte, saben cuáles son tus puntos débiles y por eso, la verdad, terminas enamorada. Oye, en un momento más nos compartes cómo los podemos identificar. Sí. Digo, para de verdad poner las antenas, no, la antena no. O sea, rara. Rara, todo lo que da, varias, de varias antenas. ¿Te identificas, Dani? Mira, Rocío, en pocas palabras, tú, lo que acabas de hacer hoy no es justo. ¿Qué hizo? Te ayudé. ¿Qué hizo? Ayudé con mi hija. Dani, ¿qué hizo? Le puse mi nombre. Es que es una malagradecida. Ah, no me digas, es una malagradecida. Es una malagradecida. Mi amor. Rocío, es una malagradecida. En serio, le he apoyado, le he dado todo para que me pague así. Le he dado lujo, relojes, dinero, carro, todo. ¿Para qué? Para que veas y me pongas así. Ajá. Sí, pero siempre todo con un cobro, todo siempre. Por favor, ¿te sientes expuesto? Claro que sí, Rocío. ¿Sabes quién se está auto exponiendo? Tú. Ve. O sea, estás hiperventilado, tu comportamiento, tu lenguaje corporal. O sea, le acabas de decir amor y ve cómo lo estás viendo. O sea, ya así, o sea, hasta trompa. O sea, ¿qué onda? Es que no es justo, Rocío. No es justo. La apoyé muchísimo. Y si es justo lo que ella ha vivido a tu lado, es justo que la hayas humillado tanto. Ella me quiere, Rocío. Nada más que se hace que no. Te quiere lejos. No, yo ya estoy cansada y el primer paso es estar aquí. Tú es media y ella en Tijuana. Por eso vine, por eso estoy aquí, porque quiero ayuda, porque ya no quiero estar contigo. Quiero nada más estar con mis hijos. Quiero nada más poder sacarlos adelante. Tengo todavía dos pequeños, 15 y 17 años, son jóvenes. Pues es obligación del papá, ¿eh? Pues sí, pero si en vez de ayudarme, Rocío, si en vez de apoyarme y decir entre los dos juntos, vamos a, bueno, ya lo que se perdió, se perdió, ok, ya, vamos a salir adelante, vamos a trabajar. No, pero no te sientas responsable también. Por eso, pero bueno, decimos ya. Y no, o sea, me dejó sola. Yo confié en que tú me ibas a ayudar. No, no vamos a arreglar nada. No vamos a arreglar nada. No, no, ya no. Ya lo único que quiero es quitarme. Lo podemos arreglar. Quiero ya quitarme lo de encima, Rocío, y poder sacar a mis hijos. Tengo que llegar a casa, trabajo 12 horas, 24 horas, tengo que llegar a servirle de comer, tengo que llegar a prepararle la ropa. No, no tienes. Tengo que llegar a atenderlo. No tienes. ¿Por qué? Porque él no lo quiere hacer. Bueno, que no lo haga, que ya le dará hambre, como decía mi madre. ¿No? A ver. Ah, ¿no quieres comer? Bueno, no pasa nada. Mira, tú levántate. Cuando regreses a la mesa, va a estar el mismo plato de sopa. Ahora, con la gran diferencia, que ahorita está calientito, cuando regreses va a estar frío, te lo vas a tener que calentar, y no pasa nada. ¿Quién va a sentir hambre? ¿Eres tú, no yo, o no? Y así aplica. Ni modo. O sea que, ¿a poco el señor? ¿A poco el señor que todavía le lleva su comidita? Pero tengo que, mira, a veces por ya no pelear, llego cansada, llego, estoy de pie tantas horas, despierta, a veces llego y ya lo que no quiero es pelear, mira, ya nada más le digo, ya, come y ya. O sea, es como quitarmelo de encima. Por eso ahorita ya, ya digo ya, que se vaya. El divorcio, bueno, no me lo quiere dar, ok, nos separamos, me voy. no hace falta que te lo dé. Pues no, pero está así encima, no me va a dejar encima. Y como dice la doctora, tiene toda la razón. Empieza con esto, amor, mi vida, mira, como ahorita como llego, mi amor, ante toda la gente, mira, una ocasión, no, una ocasión, no, no, ya no, una ocasión, acudimos a una, a una terapia, porque yo le dije, yo le dije, ayúdame. ¿Por qué, por qué hablas así, bajito? Te amo, te amo. Mira, Rocío, una ocasión, yo busqué ayuda, busqué ayuda a una, a una psicóloga para poder tener, la quiero y la amo. Déjame, déjame hablar, déjame hablar, Dani, porque ya estoy cansada de que, ante toda la gente, esto es lo mismo siempre, pero no saben cómo me tratas, cómo me tratas en la casa. Fuimos a la psicóloga y, y yo para buscar terapia matrimonial, yo le pedí que fuera conmigo, habíamos tenido un problema, y él para quedar bien conmigo accedió. Llegamos a la terapia con la, con la psicóloga, yo alterada, alterada, le digo, es que él me hace esto, me hace esto, me hace, y yo empiezo a, pues a poder reaccionar, En mi cuerpo, y mire, es que me hace, y él hace, así como está. Confunde las cosas, nada más. ¿Sabes qué me dijo la psicóloga? Me dijo, ay, si él es bien bueno, él solo quiere complacerte en todo, es que tú tendrías que calmarte, este, pues que se quede la psicóloga con él. Bueno, entonces yo dije, entonces estoy mal yo, si, si ella me está diciendo, que la que está alterada soy yo, entonces llegué a pensar, que efectivamente yo estaba loca, o yo estaba mal. ¿fuiste con una psicóloga? Fui a una psicóloga. ¿Quién te la recomendó? Fui a buscar ayuda al, al palacio municipal, había terapia gratuita, porque pues, a lo mejor me pasas el nombre para reportarla, y o sea, no vayan, o sea, pero con cartelones, ¿qué es eso? O sea, un psicólogo no hace eso, de entrada un psicólogo, ni siquiera te recomienda qué vas a hacer, o qué tienes que hacer, se da el tiempo de conocer al paciente, y después lo va guiando para poder ayudarlo, y hacer el diagnóstico, pero nada de que. No, proporcionar herramientas que necesitas, pero desde la primera sesión, no puedes dar, ni siquiera este tipo de comentarios que hizo, son antiéticos, porque inclusive hasta a ti te hizo sentir insegura, entonces, mal. ¿Cómo detectamos a un narcisista? ¿Cómo lo identificamos? ¿Cuáles son las primeras señales, o cuando menos las más importantes? Sobre todo la búsqueda de la atención, son personas que necesitan ser totalmente el foco de atención, si tú no tienes la atención hacia ellos, ahí se pueden enojar, entonces ese es un punto muy importante en el cual hay que tener cuidado, otro, el control, que sean sumamente posesivos, que te quieran controlar hasta tu celular, que quieran ver este, mándame la foto donde estás, la ubicación, esos son otros focos rojos, otro que empiecen con agresividad pasiva, o sea, no la agresividad de golpearte física, pero sí una agresividad pasiva, en donde te hablan de una forma, un tono más fuerte, te dicen o te quieren desvalorizar, muchos narcisistas tienden a descalificar también las acciones de su pareja, entonces buscan inclusive bajar la autoestima de las personas, si te ven que estás llorando, si te ven que estás en una situación de crisis, de estrés, por lo general no son empáticos, sabes qué hacen, huyen de esa situación y te dicen, ah, qué llorona eres, ah, ya, empezaste de nuevo a llorar, este tipo de características son las que debemos de tener mucho cuidado, porque van de menos a más, y ahí las podemos comparar con el violentómetro, entonces la mayoría de los narcisistas también pues ejercen de primero la violencia verbal y terminan con como ya lo tenemos aquí en nuestra tablita de que ya la podemos observar, terminan pues así amenazando, haciendo o forzando una relación sexual, amenazando con objetos o armas, haciendo toda esta manipulación y es peligroso, y echando en cara también, como ya lo acabamos de ver, pero ahora se cura, se trata, se puede revertir, desafortunadamente Rocío, son trastornos patológicos que no tienen cura, se pueden, vamos a decirle, gestionar y controlarlos, pero la mayoría de los narcisistas no van a terapia, porque ellos son perfeccionistas, y ellos dicen, no, yo lo sé todo, el problema lo tienes tú, no yo, exacto, yo aquí, ¿qué me vas a venir a decir tú? yo he tenido pacientes narcisistas y se han salido del consultorio con su pareja, justamente porque no aceptan la realidad, ellos son los perfectos y ellos son los que están bien, y todos están mal, menos ellos, una característica también es que son sumamente mentirosos, tienen muchísima mitomanía, entonces, por lo que estoy observando, pues esta manipulación y de repente el amor, son mentiras. No, y vivir sobre todo, por ejemplo, estarse comprando cosas innecesarias, que además no puedo adquirir, y sé que me voy a endeudar más, y que me voy a meter en problemas, y que hasta voy a poner en riesgo mi patrimonio, el patrimonio de la familia, me parece no solamente inmaduro, narcisista, egoísta, hasta peligroso, porque te endeudas a lo tonto, y aparte te comprometes a cosas que ni siquiera puedes cumplir, y como para qué, o sea, como para vivir la emoción de la moto, no sé, un par de días. Es que es el ego de ser siempre él el que puede, de ostentar ante los demás, que todos lo admiraran, lo alabaran, lo que dice la doctora, es cierto, o sea, lo escucho, y es como si, sí, sí, o sea, es que todo mundo lo alabe, lo vea, si tantito yo le perdía la atención, pues decía, sabes que voy a trabajar, porque necesito tener mi dinero, él me dice, si tú quieres tener tu dinero, trabaja, porque yo tengo dinero, porque trabajo, me decía. Se decía, sí, pues dile lo mismo ahora. Bueno, yo salía a trabajar, y era no como tal que me agrediera, de dónde estás, porque no, pero era, oye, mamita, los niños tienen hambre, ya vas a venir, porque no hemos comido todo el día, mamita, o sea, hacerme sentir mal. ¿Y qué no eres capaz de atender a tus hijos? Era hacerme sentir mal por situaciones. Una ocasión, fue nuestro aniversario de bodas. Ay, vas a empezar. Sí, no, es que ya estoy decidida a hablar todo, Dani, ya no me voy a quedar callada, que sepan tal como eres, que te conozcan. En un aniversario, yo me la pasé todo el día preparando la comida. ¿Vamos a ver en la casa? Vamos a ver en la casa. Si no, no estamos en la secundaria. No importa. Nos vemos a la salida, ¿eh? No importa. Por Dios. Es una señora, son amenazas, aguas, son amenazas. Mira, voltea por favor a ver el violentómetro. Voltealo, voltea a ver. Un rojo, amenazar. ¿Ok? Yo ya no sé cómo manejar esto. No, pues con el divorcio. Muy simple. Todo lo que decía la doctora. Ahorita que te diga Mario si necesita tu consentimiento. En una ocasión fue un aniversario. O sea, todas estas cosas necesito decirlas porque necesito ya sacarlas. Las he tenido guardadas tanto tiempo que ya necesito ya sacar todo. Fue aniversario, yo todo el día preparé mi comida, preparé mis mesas, todo para arreglar el evento y estuviera bonito en la noche. Él se fue a trabajar, a hacer otras cosas. Te divino. Ya regresó como a las 7 de la noche y obviamente yo, pues a mí me gustaba hacer todo en la casa, preparar yo personalmente. Llego y empiezan a llegar unos invitados y me subo a bañar. Estaban mis hijas. Y me subo a bañar, pero faltaba ponerle manteles o algo a las mesas. Entonces, yo subo a bañarme y sube él enseguida, pero él ya estaba arreglado. Porque como él no hacía. Pero te dime ceros. No me toque. Te dime ceros. No lo atapes por favor. Ya. Este, entonces cuando sube él y me dice, oye, ¿por qué están las mesas? Si nos mantelen. Y digo, ay, Dani, es que pues llegó la gente y me subí a bañar mejor y arreglarme, no? Y todo. No, 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 Para qué haces cosas si no vas a poder atender a la gente? Mejor no hubieras hecho nada. Y me empieza a gritar en la habitación. Arriba, la gente, ya llegando los invitados. Escuchó. No, no escucharon. Es un idioma también. No escucharon. Porque estábamos en la habitación arriba. La gente estaba en el patio abajo en las mesas. Pero me dice, no, 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 mejor no hubieras hecho nada. Qué vergüenza con la gente que no tengas todo listo. ¿Para qué te pones a hacer fiestas si no vas a poder cumplir? Ya está la gente abajo. Ahorita voy a tener que salir yo a darles la cara de la vergüenza que no tienes los manteles listos. Yo pensé que a poner los manteles, pues digo, si también era su fiesta, no? O sea, me empezó a hacer sentir tan mal, o sea, que lo que yo hacía no era suficiente para él. Nunca era suficiente. Yo siempre terminaba haciendo todo mal. ¿Estás identificando que hiciste mal? Sí, sí. O sea, que no debiste haberte sentido mal. Bueno, en todo caso le dices, oye, ¿sabes qué? Pon los manteles tú. Digo, ya al final del día. Yo pagué todo, Rocío. Yo pagué todo. Subieron mis hijas y yo estaba llorando porque él se bajó. Se metida, todo quería. No. Él se baja, se une a atender a los invitados porque como yo no estaba lista, suben mis hijas y me dicen, ¿qué pasó? Porque yo estaba llorando, ya no quería yo bajar, ya no me arreglé, me quedé en la cama tirada. Y me dicen mis hijas, ¿qué pasó, mamá? ¿Por qué no te has arreglado? Y le digo, es que tu papá me vino a decir de cosas, pero ¿qué te dijo? No, pues que no tengo nada listo, que no puedo hacer nada bien, que para qué me pongo a hacer cosas. Y me puse a llorar. Y ya mis hijas me dijeron, no, no le des el gusto a mamá, arréglate y baja. Me dijo, mi papá ya está sentado riéndose ahí abajo con los invitados, mi papá ya está como si nada diciéndoles a todos que ahorita bajas porque no te has arreglado. Y yo pues estaba llorando, o sea, le digo, es que ya no quiero bajar, ya me hizo sentir mal, ya me hizo sentir pues que todo lo que hizo todo el día lo arruinó. Porque era el objetivo que tenía ahora. Entonces tus hijas ya se han dado cuenta, tu entorno ya se ha dado cuenta, tú finalmente ya estás convencida de que has permitido muchas cosas, que has hecho muy mal en permitirlas, que no quieres más seguir en esa vida. Y tu mamá? Mi mamá dice que tengo que seguir con él porque yo le debo mucho, porque tengo que estar bien. Oye, era la psicóloga la que consultaste, ¿verdad? Es una dulce. Pues es que digo, la psicóloga dijo que estaba bien Dani, pues y la señora también. A ver, adelante con Victoria, Victoria, la mamá de Perla, que además defiende mucho a Dani. A lo mejor está enamorada o yo que sé, adelante. Mi hija no tiene perdón de Dios. Después de que su marido la apoyó cuando ella más lo necesitaba, a mí me consta que estando al lado de él, lo tuvo todo, lo mejor. Ahora a mí me culpa de todas sus desgracias y malas decisiones, cuando yo lo único que he hecho es apoyarla. Bienvenida. ¿Qué tienes miedo de entrar? Estoy sorprendida. ¿Por qué? Yo también. ¿Pero tú de qué estás sorprendida? De lo poco que mi hija valora a Dani. Ajá. ¿Tú crees? Sí, sí lo creo. ¿Qué no valora? ¿Que la humillen? Le ha dado mucho. No ha sabido reconocer todo lo que hizo. A ver, no le ha dado nada, excepto lo que por obligación matrimonial le corresponde. ¿Ok? Ahora, si estás hablando de que le dio muchas humillaciones, mucho maltrato, mucha mala vida en ese sentido, sí le dio mucho. Pero la obligación del marido, eso es llevar el sustento a la casa. ¿O no, Mario? Más aún cuando la mujer, pues se queda en la casa, en las labores del hogar. Justo la ley contempla un capítulo especial para las personas que se dedican al hogar y tienen que ser reconocidas como tal y en muchas legislaciones lleva el mismo al empleo que tiene la persona que sí trabaja y deberá tener los mismos derechos y reconocimiento por el trabajo tan fuerte que es atender un hogar. Y más cuando hay hijos y tantos. Él, la única obligación que tenía era de trabajar. Solo eso. Y todas las obligaciones que tenía ella era de atender una casa, de atender a los niños y tener todo listo. Por lo tanto, se debe valorar más incluso que un trabajo jornalero. Y ya que estamos contigo, Mario, ojalá que le puedas aclarar a Dani que tiene como muy mala información. Desinformado está en el aspecto de que no te voy a dar el divorcio. No se necesita de su permiso, ¿no? Muy importante que es lo que tiene que hacer. Primero, denunciar la violencia que está viviendo. Esto se llama violencia familiar al lado de violencia doméstica. Más todos los problemas que han sufrido. Eso tú, Perla. Porque tiene que hacer algo muy importante, Perla, al momento de iniciar su divorcio. Pedir medidas de protección. Como él lo ha manifestado, no me voy a alejar de ti. Y esto es una de las acciones que cometen los violentadores para seguir intimidando a sus víctimas. No va a bastar con solo divorciarse. El divorcio, en este caso, va a ser un trámite que durará a lo mucho tres meses, pero el problema va a ser separarlo del hogar. Para eso, desde el inicio, vamos a instar a incluir una denuncia por violencia doméstica y violencia familiar para que vaya incluido con la demanda de divorcio e inmediatamente le dé una medida de protección y Dani tenga que salir del domicilio inmediatamente. Ahora, ojo, el domicilio donde viven actualmente no es de ellos, es de la hija de ambos. Lo renta junto con su pareja, con su esposo. Y de pronto, ella se ofrece para darles la mano, sobre todo a su mamá, por esa situación en la que estaban en Veracruz, que perdieron absolutamente todo. Pero no llegó solamente Perla, sino llegó todo mundo. O sea, hasta Victoria llegó con sus dos hijos y demás. ¿Quién sería que tendría que solicitar que desalojen el hogar? En este caso, Perla, ellos ahora en este momento están en algo que se llama domicilio familiar. Significa que es el domicilio en donde hacen su vida junto con toda la familia. Que también pudiera su hija solicitar una medida de protección para que salga, pues bueno, en este caso Dani, cuando haya violencia. Pero Perla es la primera que debe de iniciar. Primero la denuncia por violencia familiar y en el momento del divorcio solicitar las medidas de protección para que ya no pueda regresar al domicilio. En caso de que él, con esta gesticulación que lo representa, se llegue a acercar al domicilio, llamar a los medios de emergencia para que sea detenido con estas medidas de protección. Sí, porque digo, además estás de acuerdo en que Perla, si estás decidida a ya poner una hasta aquí a tanta violencia de todo esto que estás sufriendo, supongo que pues vas a resguardar a tus hijos, a los menores y te irás de la casa de tu hija o no? Yo no quiero que ella tenga problemas porque ya estos problemas ya los estoy trasladando con ella y pues. No, ella ya está teniendo problemas en su matrimonio. Sí, yo lo sé y lo entiendo y yo me siento apenada con ella porque ella nos ofreció su casa. Pero por eso tú te irías con los niños. Sí, yo lo que quiero ya. ¿Dónde digas a dónde? Y ahorita ya es que me deje en paz. Yo estoy trabajando. ¿Y tú te irías con Dani? Sí, pero ¿por qué un divorcio? O sea, lo que yo no entiendo es por qué se va a divorciar. Pero no va a ser tu divorcio, va a ser el divorcio de tu hija. Es que ya tuvo ella un problema anterior, casi la mata el anterior. ¿Cómo ahora que encuentra un buen hombre? ¿Cómo un divorcio? Quédatelo tú, no lo quieres. Es que ella sigue afetada. No, es su marido. Ella no pudo sostener su vida. A ver, fíjate lo que te acabo. O sea, te hice una pregunta para que me dieras la razón. Inconscientemente. ¿Quién tiene que decidir el divorcio entre marido y mujer? ¿Quién? Ella. Ella no sabe valorar a su marido. Es su marido. Bueno, pues si es su marido y ya no lo aguanta porque ya es demasiada violencia, de él se quiere divorciar, ¿quién tiene que tomar la decisión? Ni modo que tú. Y además, ustedes ni se llevan bien, se las pasan discutiendo, alegando, echándose en cara, como para qué quieren estar juntos. Sí, yo quiero estar tranquila, Rocío. Si no es ella que está todo el tiempo así, de trátalo bien, de sírvele, de atiéndelo, de pánchale. Ok, Perla, ¿cuánto tiempo estuviste? Y él encima, ya, ya, ya estoy cansada. Ya estoy, no, ya estoy cansada. ¿Cuánto tiempo estuviste a cargo de Victoria? Después del consejo me lo dices, porque además, si son tantos hijos, pues también se tienen que dividir la responsabilidad. ¿Por qué no? Se reparten entre las cuatro la responsabilidad y no solamente recae en Perla. ¿Por qué Perla? Pues prácticamente ha estado viviendo con ella desde hace cuánto tiempo. Sí, ya son ocho años. Entonces, yo creo que es justo en que, pues también pases tiempo con tus otras hijas y que se den un respiro, ¿o no, Victoria? Pues debería de ser, pero hicieron su vida y la verdad... También Perla quiere hacer la suya, ¿no? Sí, pero ella ha tomado todo el tiempo, o casi todo el tiempo, muy malas decisiones. He tenido que estar con ella. El otro era un drogadicto. La iba a matar. La iba a matar. Después encuentra a Dani. Y ahora, bueno, estamos en otro momento atroz. Yo de verdad me muero de vergüenza. ¿Estamos? Claro que me muero. ¿Cómo? Todos estamos viviendo esto. Pero ¿en qué te afecta? Me afecta porque me duele. ¿Te duele? Porque yo quisiera que la familia estuviera bien, que todos estuviéramos bien. A ver, no están bien. Principalmente tu hija no está bien. Y yo creo que tú sí tienes que estar consciente, como adulto que eres, que no debes estar responsabilizando a tu hija de absolutamente toda la carga de tus gastos, de tu vida, de tu actuar. O sea, ¿por qué la vas a responsabilizar? Déjala en verdad ser feliz. ¿O no, Mario? Corresponde a todos. Sí, cuando recordemos que el que dio tiene derecho a volver a recibir. En este caso, Victoria podría demandar a sus cuatro hijos para que entre todos le den una pensión alimenticia, no exclusivamente Perla. Lo más importante es salvaguardar la integridad y la salud de Perla para que ella ya no siga sufriendo esta violencia dentro del domicilio que ejerce tanto su mamá como su pareja. ¿Y por qué el llanto? Dios, Dios, ¿y ahora lleva llorando? Ella quiere rescatar al suyo. Es que la voy a morir cuando no rescató. Ella no rescató al suyo, Rocío. Terminó con mi papá. No quieres un pañuelo. Sí, porque le fue infiel a mi papá. Le fue infiel a mi papá y ella no hiciera rescatar la mía. Tantito. Dani, ¿en qué momento? ¿Parece como que le echaba un colirio? No, no, ya no. ¿O no? Vamos a convencer. Digo, nada más porque lo estoy viendo, pero ya no. ¿Qué pasó, Dani? Sí, sí la amo. ¿A quién amas? Todo el tiempo es lo mismo. Es un lado él, un lado ella. De un lado me atacan, de un lado se calman. O sea, todo el tiempo es lo mismo. ¿Cómo no me voy a estar volviendo loca, Rosita? Sí, te quiero. ¿Siempre ha estado así? ¿Siempre ha sido así? Sí. ¿Toda la vida? Sí. ¿Así lo conociste? Mamita, mamita, ya mamita. Ya mamita, ya no voy a hacer. Y ahí va la mamita. Sí. O sea, es ese papel. O sea, mamita, no mamita. O sea, toma el papel de que hay que cuidarlo, Y ya que cayó la mamita, entonces ahora aplastar a la mamita. Otra vez empieza, otra vez. Y lo que decía la doctora, no quiere tomar terapia. Yo le he dicho, algunas veces que nos hemos molestado, que me he ido a casa de mi hija, me promete que va a tomar terapia, me promete que vamos a ir al psicólogo, me promete que todo va a cambiar, que va a buscar ayuda, que él sabe que está mal. Regresamos y a veces pasa un mes, dos meses. Oye, Dani, ¿no has visto lo de la terapia? ¿No has buscado al psicólogo? Yo no estoy loco. Yo no estoy loco. La loca eres tú, que piensas. Pero yo estoy bien. Te dije nada más eso porque era lo que querías escuchar. Te dije eso para que regresaras conmigo. Pero, pues, la verdad, yo no lo necesito. No debes de ser tan dura. No debes de ser tan dura. Te amo. No debes de ser tan dura. Y tú no debes de gritar tanto, ¿no, Victoria? O sea... Es que no lo puedo creer. Está, está, está. Ahora sí. Miren. Literal, entre la espada y la pared. ¿Quién es la espada? No lo puedo creer, Rosy. ¿Y quién es la pared? El punto es que, en verdad, Fraga, ver para creer. En verdad que sí los buscan, porque no es que suerte. Por Dios, te tocó el gallo rojo. No. Sí hay un perfil también. Por eso es bien importante que todos tomemos terapia, porque es básico que sepamos trabajar con nosotros mismos en este aspecto. Toda esta relación te está dejando también secuelas emocionales, de las cuales también ya traes cargando de la otra relación. Y con una mamá castrante como la que tienes, una mamá que está sobre de ti diciéndote esto, sí, no, no. Obviamente no vas a estar al 100% para tomar las decisiones, a lo mejor, más sanas para ti. Lo ideal es que te desvincules de tu mamá, que te desvincules de Dani, y que comiences realmente a trabajar contigo misma. Este tipo de relaciones dejan muchas secuelas emocionales, inclusive también eventos postraumáticos. Te veo inclusive con tu lenguaje corporal hasta toda como queriéndote proteger, está intimidada. Entonces, yo te acompaño en este proceso para que empieces a tener seguridad y autoestima, porque eso es lo que también necesitas activar, tu autoestima y autoconfianza. Y sobre todo para que esa decisión que ya sabes que es lo mejor para ti, la sostengas, Perla. Que no titubes, que no te tiemble la mano, como digo yo, y que sobre todo, de verdad, si nunca has pensado en ti, debes pensar en ti. Yo ya, Rocío, yo ya llegué al límite. Ya no puedo. Hay cosas que mucha gente no sabe que sucedieron. Y efectivamente, pues una de ellas es el... No, no ya, Dani. ¿El qué? El haberme forzado a tener relaciones. ¿Violación? Sí, y cómo... Se llama violación, mujer. Aunque estés casada, si tú no consientes una relación sexual, no es no. No te pueden forzar. ¿Cómo les gritas a tus hijos si les dices, está pasando esto? O sea, es tan difícil porque quieres expresarlo, quieres decirlo, y no te van a creer porque es bueno, porque es el hombre bueno. Y cuando te animas... Cuando tus hijos no piensan eso, ¿eh? Cuando te animas a decirlo, no te creen o no hacen nada. Entonces, por todos lados, he tratado de buscar ayuda y no la he recibido. Bueno, aquí sí. Siempre, siempre ha sido como que él es bueno, ¿no? Ok. Mira, aquí no vamos a decir quién es bueno. Yo te he ayudado toda la vida. Aquí no vamos a decir... Te he ayudado toda la vida. Ni te vamos a convencer quién es bueno y quién es malo. Perla, se trata de identificar quién está siendo tóxico contigo. Hacia ti. ¿Qué está creando esta toxicidad, incomodidad, todo este tipo de círculo violento en contra tuyo? Eso sí te podemos ayudar a erradicarlo, a tener las armas necesarias como para que tú ya no lo permitas. Punto. Y que te resguardes, sí, junto con tus hijos, porque además los hijos menores, los adolescentes, están viendo patrones conductuales que no son convenientes. Pues bueno, llegó el momento de hacer pasar a Nancy, tu hija, con quien están viviendo ahora y quien pues ya está teniendo broncas con su esposo, porque, pues, híjole, dicen por ahí que el muerto y el arrimado a los tres días apesta, ¿no? Imagínese al año, ¿no? Pues ya hasta con sopilotos arriba, ¿no? ¿O qué? Adelante con Nancy. Yo siempre he visto cómo mi abuela y mi padre han manipulado a su antojo a mi madre. Siempre. Ella siempre ha permitido humillaciones y malos tratos por parte de los dos. Ya es hora de que mi madre abra los ojos y se empodere y saque de su vida a mi abuela y a mi padre. No los necesita. Bienvenida, Nancy. Gracias. ¿Cómo estás? Me siento muy harta. Estoy harta de esta situación y realmente estoy enojada. Estoy enojada con mi mamá. Con mi mamá, porque toda la vida he visto cómo la maltratan y ella no ha tenido el valor de dejarlo. ¿Quién la ha maltratado? Mi papá y mi abuela. Los dos. Yo estoy harta de tener que soportarlos. Hace cinco años yo me casé y yo ya sentí alivio en mi vida y este año que ellos han estado conmigo ha sido horrible. ¿Tú te ofreciste a echarle la mano? Sí. ¿Por cuánto tiempo? Pues solamente era un tiempo corto en lo que ellos conseguían un trabajo y un lugar para irse. Pero a todos. ¿O te llegaron de sorpresa? Bueno, yo se lo ofrecí a mi mamá. Solo a mi mamá y a mis hermanos. ¿Y cuando te van llegando todos, los cinco? ¿Qué pasó? Pues yo los recibí. ¿Y tu esposo? Pues no estuvo como muy de acuerdo, pero lo aceptó. Y ahora yo tengo problemas con él precisamente por eso. Porque él también se ha dado cuenta de la manera en la que ellos tratan a mi mamá. Y el hecho de que solo mi mamá sea la que nos ayuda con los gastos es muy pesado. Mi papá ni siquiera se molesta en conseguir un trabajo o en hacer algo de su vida. ¿Que se la pasan gritando, discutiendo ahí? Sí, todo el tiempo están peleando. ¿Quién es? Mi papá, mi abuela y mi mamá. Ajá. Mi abuela siempre le dice que ella es una irresponsable, que es una irrespetuosa. Mi papá siempre se la pasa diciéndole que ahora ella tiene que pagarle todo lo que nos dio. ¿Y tú crees que es justo? No, no creo que sea justo. ¿Por qué? Porque mi papá pues sí nos dio cosas materiales, pero al fin y al cabo siempre tuvimos peleas, siempre tuvimos maltratos psicológicos, siempre vimos a mi mamá como lloraba. Te agradezco mucho todo lo que hacen, pero pues tú sabes la situación, no puedo salirme ahorita a rentar. Yo sé. Yo me siento mal por ti y te agradezco mucho la ayuda que me das y quisiera de verdad poder salirme y que tú no tengas problemas en tu casa. Yo agradezco a tu esposo que nos recibió. Pero realmente pues no muchos lo hacen, se lo agradezco mucho. Yo quiero las dos. En este momento no puedo salir con todos. ¿Y cuánto tiempo crees que pueda salir con tus hijos? Pues yo creo que un mes, yo creo que pueda. Bueno, ponle dos, ponle dos. ¿No me pueden dejar? Pero ya es sola con mis hijos. Y conmigo. ese es el problema, no con ellos. ¿Te voy a hacer yo? No me pueden dejar, le di todo. ¿Conmigo? ¿Qué voy a hacer yo? ¿Soy una persona mayor? Yo no puedo ya en este momento sostenerla. No es obligación de tu hija que la ayuden mis hermanas. Seguir teniéndote con ella porque además eres violenta, Victoria, con ella. ¿Violenta? Sí, señora. Te estoy escuchando. Te hemos escuchado todos. ¿Perdón? Soy violenta. Mi abuela. Ingratitud, también, ¿escuchaste? Mi abuela también. Te lo dijo el abogado. Hay un recurso legal, tantito, voy a hacer un paréntesis, que se llama ingratitud. ¿A qué se refiere, Mario? Nosotros tenemos ciertas obligaciones, en este caso, Perla tendría obligación con su mamá a darle ciertos alimentos por ser una persona mayor, ya que ella trató de utilizar este recurso. Cuando las personas nos violentan, pueden ser nuestros hijos o las personas mayores, y causan tal afectación en nosotros que es imposible la convivencia, nosotros reclamamos la ingratitud. están siendo tal ingratos que no podemos tener ese apoyo hacia ellos, lo puede reclamar Perla y evitar darle algún apoyo a su madre si continúa siendo violenta con ella. Esto se inicia con la demanda por violencia familiar que ejercen sobre ella. Y además, digo, mero sentido común, a ver, si mi hija tiene todavía dos adolescentes que dependen de ella, legal y económicamente, ¿no? ¿Cómo es que yo, ay, pues ya se va, me formo en la fila para que me suban porque también necesito que se hagan cargo de mí? No, tú lo que tienes que hacer es descolgar el teléfono, hablar con tus otras hijas y decirles, a ver, señoras, necesito que me echen la mano, no tengo un hogar, a lo mejor no te pueden llevar a vivir con ellas, pero sí que te paguen una renta, darte un apoyo, qué sé yo, el punto es que esto ya no puede seguir así, porque se están acabando a tu mamá, literal, Nancy. Y yo quiero ayudarme. ¿Se lo has dicho a tu papá? Sí. ¿Ya se lo has dicho? Sí. ¿Y le has pedido ya, le has dado un tiempo límite para que se vaya de la casa? Pues yo creo que ya va siendo hora de ponerle un ultimátum a tu papá y a tu abuelita, ¿no, Nancy? Sí. Porque al menos tú ya traes broncas con el marido. Tu mamá ya dijo que necesita un tiempo para poder, pues irse, independizarse, y yo creo que eso es comprensible, pero, pues si tu papá no trabaja, tu abuela tampoco, digo, venta por catálogo y lo que sea, pero tiene otras hijas, yo creo que ya va siendo justo. ¿Qué les puedes decir? Pues les puedo decir que solamente les doy dos meses. Ajá. Dos meses, yo creo que es el tiempo justo para que mi papá encuentre un trabajo, para que mi abuela hable con sus hijos, y pues ya, porque no los quiero en mi casa. No estás malagradecida. ¿Qué te pasa? No, no estoy siendo malagradecida. Simplemente. Te ayudé muchísimo. Yo no voy a perder mi vida por estarte escuchando a ti y a mi abuela. Hija, no haces así conmigo, por favor. Es que ya me cansé precisamente de sus chantajes, porque ahorita puede hacerse la víctima y llorar. ¿Qué chándome en contra? Pero en la casa es otra diferencia. Bueno, el punto es que es importante que sepas, Nancy, que no tienes ninguna obligación para tener o mantener, ¿verdad, Mario? No solamente a Dani y a Victoria, como su abuela, sino a nadie en su casa. O sea, ella tiene un matrimonio, merece la tranquilidad, la paz, la intimidad que significa vivir en pareja y como por qué va a estarse complicando la existencia. Sí, la acción de buena fe o de buena voluntad que tuvo ella se le transformó pues ahora casi en una obligación, pero no la tiene. Ella, en cualquier momento, incluso hoy o mañana, puede solicitar que salgan del domicilio puesto que ella es la poseedora real de su domicilio y si ellos no quisieran, bueno, tuviera que acercarse a alguna herramienta legal para desalojarlos. Pero bueno, dos meses ya están notificados verbalmente para que lo hagan y si no lo salen, bueno, pues acercarse a las autoridades y a un abogado para que los desaloje. Ok. Rocío, yo los apoyé con la casa y ve cómo me tratan, o sea, me quieren sacar, o sea, ¿yo qué? No, no te quieren sacar, tienes que irte porque no es tu casa, es casa, en todo caso, de Nancy y de su esposo. Yo los apoyé. Ok, verbo ya no. Ok, ya no hay. Rocío, ¿por qué no arreglarlo entre nosotros? Pues porque no entienden. A ver, Victoria, 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 por tu comportamiento, escúchate, vete, por tu comportamiento, ya no quiere que estén ahí, ya están hartos de ustedes, así, te lo digo, sin pelos en la lengua, cualquier situación se convierte en un drama, yo no quiero ni pensar qué pasa en la casa cuando se comportan de esta forma aquí, o sea, son unos subidones y bajones que pareciera que están tomando, ¿qué? taurina. Dulces, ok, yo qué sé, qué sé, no sé, son unos, unas subidas que dan. Me siento muy mal, Rocío. ¿De verdad? Sí. Chécate con el doctor. ¿Cómo te vas a sentir mal? Hazte cargo de tu vida, ponte a ser productiva, todavía tienes edad para trabajar. Pues hago mis cositas. Bueno, pues haz tus cosotas ahora, porque las cositas no son suficientes, haz más de eso para que te puedas sostener, ¿no? O también habla con tus demás hijas para que te puedan echar la mano. Ya con tu hija, Perla, ya no puede ser. Ya la ayudé lo suficiente, Rocío. Así es. Yo creo que ya la ayudé lo suficiente, ocho años, ya la sostuve o estuve lidiando con él. ¿Y qué qué? Estuve lidiando con él también para que apoyara, estarle viendo la cara para poderle pedir un peso para mi mamá, estar escuchando a mi mamá. Pues sí. Yo creo que ocho años son suficientes. Basta. Yo ahorita lo que quiero y es la razón principal por la que estoy aquí es que los niños ya no sigan viviendo esto, ya cometí mis errores, ya lo que no hice cuando no levanté la voz, pues ya pasó, ya pasó. Ahorita ya no quiero por los niños. Ahora la tienes que levantar frente a la autoridad en un juzgado y lo tienes que hacer ya. Ahora. No la voy a dejar. ¿Qué? Escucho que no la ve porque no le conteste el teléfono, porque la bloqueó, porque le debe dinero. Le está evadiendo porque le debe dinero. Le pidió dinero para inyectarle a su negocio. O sea, ha de haber sido de esas jeringas como para los pavos, pero sin nada, con aire, porque no le inyectó nada y ahora ya no le quieren ni dar la cara, haga mi favor. A ver, Berta. No, hombre. ¿Cómo estás? Bienvenida. Gracias. Hola, hermanita. Pues estoy muy molesta. Hola, hermanita. Hola, hermanita. Y se la anda escondiendo. Molesta. Oye, ¿tu hermano siempre ha sido así? ¿Cínico? Sí. ¿Cínico? Cínico. ¿Pero aparte tiene algún problema de personalidad? Es una persona que es bastante narcisista. ¿Ah, sí? ¿Sí es narcisista? Me deben dinero. Ajá. Me deben desde hace del año o año y medio. ¿Delevo yo? No, el otro Dani cae dentro de ti. Mira, desgraciadamente. Yo le pedí dinero, Rocío. Yo le pedí dinero. Mira, desgraciadamente por ti, porque eres un flojo y siempre lo hace. ¿Yo? Porque tiene el ejemplo de mi papá. Mi papá maltrató a mi mamá, tenía el mismo problema, igualito. Eso es mentira. Y desgraciadamente, para colmo, yo también tuve un marido así. Ay, no. Y yo tengo 10 años que me separé de él y ahora mi hijo también me maltrata porque... ¿Tú para qué te dejas? Porque... Por tonta. Por tonta, pero ya lo dejé eso. Ahorita lo que yo quiero es que porque al año y medio, hace año y medio, mi cuñada me pidió dinero prestado, ¿sí? Porque la mandó Dani. Porque la... No. Sí, sí la mandó Dani. De alguna manera, ella me dijo que quería inyectarle a su negocio. Sí, sí, sí. Me goce una lana, pero yo se lo presté de buena onda 50 mil pesos. 50 mil pesos, pero si ustedes son maridos, no me firmó nada y desgraciadamente la buena fe la tengo yo. Pero desgraciadamente el abuso es de él porque tú eres el que abusas de tu mujer. Yo le tengo compasión a tu mujer porque ella ha sufrido mucho. No es posible que ellos con... Bueno, no ellos, pero él con esa concha que le sale de ninja no pueda darme la cara para apagarme. ¿Te busqué? Sí, es una concha de tortuga niña, pero también fomentada por quienes, ¿verdad? Quienes le han creído y que le han protegido. O sea, al final del día, Fraga, fíjate, esto se hereda entonces, es hereditario. Son los patrones que aprendes y sí, posiblemente, de hecho, hay tratamientos para los hijos de padres narcisistas. Entonces, para romper esos patrones, obviamente, conductuales, pero sí se puede decir que hay una conducta ahí que, pues, de tanto que lo están viendo, se fija en ellos y replican estos patrones en edad adulta. Inclusive, tú también por eso elegiste una pareja narcisista con este tipo de... Claro, fíjate, inconscientemente, ¿no? Ahora, ¿cuándo le vas a pagar el dinero, Dani? ¿Tú lo pagas? ¿Quién se lo gastó? Es que él me echa toda la responsabilidad a mí. ¿Quién se lo gastó? Fue para el negocio. El negocio, se lo metieron al negocio. Sí, todo fue para el negocio. Él va a seguir, él va a seguir negando todo. Es que él ya no le prestaban a ningún lado y me pidió que le dijera a ella. Está acostumbrado que mis papás lo maleducaron, lo sobreprotegieron. Ahora quiere que su mujer también lo proteja y ahora está yo. No, ya, a ver, aquí va a haber un divorcio porque ya Perla está harta. ya está. Ahora, ¿qué quieres tú hacer con ese dinero? Pues se lo tienes que cobrar. Pues él me lo tiene que pagar, no sé cómo, pero me lo tiene que pagar porque yo también lo necesito. Ella te paga. ¿Y por qué? Si tú eres el maestro. Ella te lo pidió. Ella te lo pidió. ¿Tú quieres seguir viviendo con ella? No puedo. Sé hombre. No, de verdad, pero yo no sé por qué esto no lo haces en privado. Porque esta señora también cae. ¿Por qué no lo haces en privado? Yo tengo pena con mi cuñada porque ella, pues como dice, de buena fe, nos apoyó, ¿verdad? Yo, pues a petición de él para poder echar pues al negocio que creciera y nadie le prestaba, pues acudí a mi cuñada. ¿Y le diste ese dinero a él o qué pasó con ese dinero? le di ese dinero a él. ¿Se lo entregaste a él? Le di ese dinero, sí. Bueno, entonces, ¿quién tiene que pagar el dinero, Mario? Bueno, en este caso, Daddy se lo tiene que pagar a Perla y Perla, pues a su cuñada. Pero bueno, ellos como propietarios de un negocio, pues en un término mercantil, el negocio fue quien le pidió el dinero prestado a su cuñada, por lo tanto, ellos como socios del negocio le deben de pagar a su cuñada. Así tiene que ser. ¿Ok, Dani? ¿Y en cuánto tiempo, Dani? Yo lo entiendo, pero no puedo sostener todo. Ya hace un poquito más, señoras, bueno, si usted vende mucho catálogo, ayude. De verdad, mira, lo único es que venda catálogo. Oye, llévese. niña, niña, siquiera. Dani, 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 si es necesario, te podemos obligar a que lo pagues. de tomar la administración, de gastar, de derrotar. Tú lo vas a pagar. No, no, no. Lo vas a pagar. No voy a pagar. Bueno, igual, como dicen, yo acepto a lo mejor la mitad de la responsabilidad, pero primero necesito quitarme estas dos personas de encima. Pues hazlo. que no puedo progresar para poder empezar a responder. Yo siento pena, siento pena, no puedo ver a mis amigos, no puedo ver a la gente, ya tengo que esconderme. Nos venimos a vivir a Ciudad de México porque prácticamente huyendo de las deudas. Qué pena que pues ella ya ha tenido que decirle por otro lado. Tengo la pena de mi hija, de que estamos viviendo con ella. Perla, Perla, ojo, tienes que pensar claramente, tomar decisiones. Llegó el momento que a lo mejor has estado esperando desde hace muchísimo tiempo. Platica así, sanamente, con tu cuñada. Tu cuñada es bastante comprensiva, creo, ha sido muy paciente y ponte de acuerdo, haz un trato con ella de la parte que te corresponde, que en este caso es la mitad de la deuda que tú estás asumiendo que estás dispuesta a pagar. ¿Cómo? No sé, pero ponte de acuerdo con ella. Rocío, pero yo sí te quiero decir algo. Dani tiene que responder como hombre. O sea, claro. Pero bueno, también tuya, como hermana, no, pues yo se lo voy a exigir. Claro, se lo exiges, pero legalmente. Porque aquí ya no es nada más de palabra. No puede ser que me des esa cara de loco. Pero se ha respondido. Esto ha sido una mala racha, lo único que ha tenido. Mire, señor, usted cállese, porque usted es una alcahueta con él y en vez de que se quede con él. Es una mala racha. A ver, Perla, tú no puedes bajar la guardia. Eso tiene que quedar claro. No puedes bajar la guardia. Aprovecha la oportunidad que te está dando tu hija dos meses. Trata de hacer, hasta, no sé, hasta tener un trabajo extra o venta por catal, lo que sea, para que pueda salir lo antes posible de ahí. Ponte de acuerdo con tu hermana y el resto, lo que hagan los demás, que poco te interese y que poco te importe. Porque te tienes que poner a salvo tú, tienes que poner a salvo a tus hijos y aprender a respirar, mujer. Ya no quiero, ya estoy cansada. No te voy a dejar. Ya, demuéstraselo. Demuéstralo ante la ley. Yo me tengo que ir porque ya estoy comprometida con el tiempo. a apoyarte a que te divorcies de mi hermana. Te están hablando. Yo estoy. Te están hablando. Yo te voy a ayudar. Incluso podemos usar ese dinero también para ayudarte para que te divorces de este gallán. Gracias, Blanca. Gracias. Es tu hermano. No, aunque sea mi hermana, porque yo no lo escocí. Gracias. A mí me lo pusieron. Creo que confías en tu mamá. No sé si en tu papá y en tu abuela, pero te recomendamos que hagas lo pertinente para que de verdad ese plazo que tú diste de dos meses, que es considerable, se cumpla y que no se exceda ni un segundo más. Habla con tu esposo y coméntale todo esto que sucedió y que finalmente se trata solamente de dos meses más que aguante para que ustedes tampoco puedan tener problemas como pareja. ¿Te parece? Mamá, yo quiero que sepas que nosotros te vamos a apoyar. Tú sabes que mi esposo y yo te queremos mucho y yo sé que tú eres una mujer muy valiente y que vas a poder lograrlo. Y yo te voy a ayudar. De verdad. Pues bueno, entonces, Dani, Victoria, apóyense mutuamente y, pues por parte, si necesitas de nosotros, aquí estamos. ¿Ok? No se trata de complicarse aún más la existencia, sino de buscar soluciones y las soluciones las tienes en tu mano. Nosotros te ayudamos, pero quien tiene que accionar el botón eres sin duda tú. Gracias por haber venido. Gracias, Fraga. Gracias, Mario. Gracias, público. A veces puedes sentir que no puedes más, ¿verdad? Que te llegue el agua al cuello, como decimos. Pues cuando estés en ese punto, respira profundo y recuerda, ser persistente y resiliente te va a llevar a ese lugar de paz que tanto has buscado y mereces. No te conformes jamás con menos. Si Dios no te conformes sin duda no te conformes sin duda si te conformes